Verde manifiestan que 2014 fue un año difícil para el comercio local. Fernando Marcos García Barrera dijo que eso se ve reflejado desde la producción en el campo hasta en las remesas que llegan a Río Verde. Reconoció que no es congruente que los comerciantes de este municipio se quejen de las bajas ventas. En resumen, este año ha sido un año muy difícil para el comercio establecido. Los agricultores que son así como los paisanos que mandan sus remesas no les ha favorecido. No tuvimos muy buenos precios de mercado en la agricultura y eso se vio reflejado en el comercio local. Ahorita con el incremento del dólar pensamos que iba a haber un poquito más de comercio para cierre de fin de año. Lo vemos que bajaron mucho las remesas en los últimos 10 días. No ha entrado lo que debería de entrar por a lo mejor de estar guardando para empezando el año que tenga un poco más de incremento o que se mantenga el dólar. Pero hasta ahorita vamos muy tranquilos con el comercio para cierre de fin de año. Cuando ya se mal acostumbraron a abrir tarde los negocios y a cerrar temprano. Y a no echarle ganas en las tiendas. Es efectivamente algo que tienes toda la razón. Desafortunadamente hemos, como comerciantes, hemos dicho y hemos manifestado que las ventas están bajas, que no hay una economía sólida, pero también hacemos y demostramos todo lo contrario. Abrimos más tarde, cerramos más temprano, siendo que deberíamos esforzarnos un poco más por tener un horario más amplio, ya que las personas, por lo mismo que la economía no está muy buena, pues se esfuerzan un poquito más en sus trabajos, en sus negocios y obviamente salen a hacer su consumo más tarde. En eso tienes toda la razón.